Con la mujer que se fue, a la mujer que vendrá, lleno de miseria, y lo más que no sé que le diga, sueño más despierto que dormido, y lo más que no que le diga, los amigos que son la vida, me cambiaré de vida. Quiero cambiar de vida, ¡vídele, ¡vídele, coño! 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 Vídele, coño! ¡Vídele, coño! Vídele, 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 coño!